Hola a todos, ¿cómo están? Aquí está la Red Diabla con el Albo. Hoy, noche de Copas Sudamericanas, se enfrenta Neublense a Liga de Quito allá en Ecuador. Partido complejo, vamos perdiendo en el global y además, algo no menos importante, la altura. Sí, a todos los clubes chilenos, incluso a la misma selección, le cuesta jugar allá en Ecuador porque la altura es un factor súper importante y se cansan muy rápido los jugadores y que tiene que dosificar Neublense para tratar de llevarse un resultado y obviamente obtener la clasificación a cuartos. Vamos, vamos. Si viene el partido. Vamos, le clasifica, vamos. Rubio a meter presión, ojo con el... ¡Ojo! ¡Mira, mira, mira! ¡Uy! Casi se ha hecho el autogol. Casi, casi, el primero del partido. ¡Oh! Hemos tenido la suerte, gente, la suerte. Porque la pelota fue despacito nomás, sino entrado, esa fue la que hubiera entrado al arco. Ahí quedó, pega al arco. ¡Uy! Ya, bien, muy bien. Eso es, primer tiro al arco que tenemos. ¡Bam, bam, bam! Se lo va a cambiar acá con la brilla. ¡No! ¡Oh! 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 ¡Gol, gol, 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 Julio! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo que hizo! No, ni nada que hacer... Nada que hacer ni cola, así. La esquina, mira, y no, nada que hacer. Golazo de Liga. Se complica, ahora quedó 2-0 en el global. Y más complejo lo tiene Julio en esa hora. Nada que hacer. Casi pasa. Sí, no se pasa. Claro, va a tener que seguir tratando de aguantarlo porque... Buen centro. ¡Uff! ¡Qué fuerte le pegaron! ¡No entró súper fuerte! ¡No, quedó tirado en el piso y lo muerto entre 3! No, ni se paró, o sea, oído, mirá. Entre 3 le pegaron. ¿Quién era que estaba ahí? El calduto parece, ¿no? No, pero entre 3 le pegaron. Claro, absolutamente, porque para mí... ¡No! ¡Es penarazo! ¡Le pegó un tremendo combo en la cara! ¿Va a ir a la archerqueada? Si no llegó, llegó súper tarde el arquero. ¡No, qué mal! ¡Le pegó súper fuerte! ¡Y saca la tarjeta al hueón también! ¡Un combo directo en la cara! O sea, se entiende que fue a buscar la pelota, pero le pegó... Llegó súper tarde, llegó muy a destiempo. A ver, mira. ¡No! ¡No, mira! ¡Qué pelota! ¡Mira, un combo! Fue un combo, fue como que le habían pegado un knockout. Mirá, como quedó tirado, mirá, le quedó de frente. ¡No, tenés que sacarle a María y cobrá el penal! Si no lo cobrá ahí, te mato, güey. ¡No puede hacer eso! ¡Está loco! ¡Lo tenemos que matar! ¡Penal! ¡Penal! ¡Saca a la María del arquero! ¡Penal! ¡Saca a la María del arquero! A María, sí, a María. ¡Dame, me gusta la pena, le me da nervio! ¡Ale, Pato! ¡Gol! ¡Gol! ¡Eso, Pato! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos, Ñuelense, mierda, vamos! ¡Eso es! ¡Bien, Pato! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Bueno, bueno, señores. Todavía está vivo Ñuelense. Y dijimos que estaba muerto hace, ¿cuánto? ¿Dos, tres minutos, cinco minutos? Yo no dije que estaba muerto. No, yo dije que estaba muerto porque era difícil. Si ese es una jugada aislada, ese penal. El arquero la jodió totalmente ahí. No tenía nada que hacer, ahí casi el área grande. Y penal. Y uno a uno, señores. Pato Rubio. Está bien, no hay pasión de área, así que no. Porque había uno de cada equipo. Sí, está bien. Uno a uno, señores. Está como partió este partido. Estamos uno abajo en el global. Así que vamos a buscar al arquero para que lo expulsen ahora y tenemos otro penal. El primer tiempo, señores. Uno a uno está el partido de una jugada aislada. Ñuelense alcanzó un penal y puede empatar el partido, pero ha estado aguantándole en su campo y tratando de salir en alguna jugada que le quede disponible. Sí, el gol de Quito fue golazo, la verdad. Y nosotros ahí, el penal era clarísimo. O sea, ahí Catuto tuvo que salir. Así que esperemos los segundos 45. Aún vamos uno abajo en el global. Así que vamos que se puede. Siguen el segundo tiempo. Señores, yo soy de Ñuelense. Cántate algo conmigo. Y siempre te voy a hacer. ¡Dáselo luego! ¡Pero atrás, solo! ¡Ay, no te abarto tanto! ¡Gol! 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 ¡Diego, chicos, vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué buena, weón! ¡Vamoo! ¡Va un tobogón! ¡Qué un tobogón, weón! ¡Es increíble, weón! ¡Vamos, cabrón, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Va un tobogolazo, sí, mira! ¡Ganan todos! ¡Ay, juegón! ¡Vamos, cabrón! ¡Qué torta abierto! ¡Vamos, vamos! ¡Qué un tobogolazo, weón! ¡El mejor delantero de Dublense! ¡Y qué revisan tanto y se demoran tanto! No sé qué están revisando y no vi nada... Cuando empieza la jugada están diciendo que si interfiere y si alresta, no sé. No vi, no vi nada... Por eso, porque no sé qué están revisando. Eso dijeron ellos al menos que están revisando cuando empiece la jugada. ¡Gol! ¡Bien, bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, es un chetuarle! ¡Vamoo! Más autogol... ¡Hasta yo lo viste! Yo me demoré medio segundo porque dije, weón, le pegó el de Quito. ¡Cortalo, cortalo, cortalo, que está solo! ¡Vamos a pasar por la orilla! ¡Que no! ¡Uy, bien, Nicolás! Me dieron todo el espacio... ¡Uy, le pegó, po! ¡De fondo! ¡Sí, po! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Uy, otra atapada, Nicolás! ¡Nicola, bien, Nicolás! Eso pasa que le están dando tanto espacio... ¡Nadie le está saliendo a cerrar! ¡Dense vueltas y a sacar en el centro! ¡Y con la tuya! ¡Falta! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Ay! ¡No está bien! ¡Fuera, fuera! ¡De nuevo! ¡Uy! ¡Qué atapada! ¡Uy! ¡La que no salvamos fue Palo! ¡Nicola, figuraza! ¡Figuraza! ¡Bien, Nicolás, peón! ¡Bien, Nicolás! ¡Más atapada, loco! ¡Impresionante! ¡Qué terrible! Si no es nublense, no se sufre. ¡Está bien! ¡Ya! Bueno, que le vaya a este ahora! ¡Ay, no! ¡Golazo! ¡Qué concha de esa madre, weón! ¡Karoka! ¡No te he dicho nada, Karoka! Yo dije, no iban a llegar a hacer el gol porque estábamos demasiado replegados, demasiado atrás. Y ya justo en el 90. Y nosotros no hemos llegado nada, así que ya no... ¡Qué poco! No sé si se puede hacer algo más en la llave. ¡Gol! 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 ¡Vamos, cabrón, weón! ¡Vamos! ¡Me empataron al minuto! ¡Me empatamos, weón! ¡Me empatamos! ¡Vamos, concha de esa madre! ¡Gol! ¡Estamos vivos, mierda! ¡Estamos vivos! ¿Qué pasa en esta serie, señores? ¡Uy, la weón! ¿Qué está sucediendo? Estaban repitiendo incluso la... ¡No, Juan, señor! ¿De verdad hay nada, cierto? Nada, ninguna, nada que pueda con el... ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Bien? ¡Bien! ¡Qué primera, weón! ¡Qué primera! ¡Oh, weón! ¡Qué malo! ¡Ya, weón! ¡Ahora sí, por favor! ¡Defiendan bien! ¡Defiendan bien! ¡No se puede creer! ¡De verdad no llegó Yoblense! ¡En 30 minutos le hacen el gol! ¡Y hacen el gol de vuelta! ¡Ay, weón! ¡Te juro! Yo diciendo a puta de nuevo y llegaban todo el segundo tiempo ¿Cómo vamos a hacer estos 6 minutos? ¡Y, concha de esa madre! ¡Y, aguanta Yoblense, weón! ¡Ay, señor! ¡Terminó el partido, weón! ¡Estamos Yoblense, weón! ¡No llegamos a finales! ¡Ay, weón! ¡Se fue a finales! ¡Esto partió emocionante, señores! En el 92, sobre el gol Liga de Quito, el 2-2 y al siguiente, al siguiente, jugada Yoblense lo pudo ganar y 3-2, señores 3-2 ¿Quién lo iba a pensar? Esta llave está casi perdida pero Yoblense dio la cara salió a jugar su partido y lo llevó a finales, señores ¡Vamos, Nicola! ¡Vamos, Nicola! ¡Vamos, Nicola! Uy, coche su madre, Nicola figuraza del partido Pase lo que pase, weón no me importa nada no me importa el resultado le juro que no pero aguante, Nicola, weón aguante, Nicola pasitos cortos Cereza ¡Gol, mierda! ¡Vamos! ¡Vamos, bien Cerezo! ¡Guerrero contra Férez! ¡Guerrero! ¡Uy, por el poquito! la adivinó el lado por el poquito no se la paró ¡Gol, mierda! ¡Así viene Reze! ¡Bien! ¡Lato, Lolo! ¡Vamos, mierda! ¡Bien! ¡Bien, Lolo! ¡Súper bien patiado, Lolo! ¡Ay, qué bien, Lolo! ¡Vamos, Nicola! ¡Vamos, Nicola! ¡No, lo tengo bien! ¡Igual! ¡Vale, Nicola! ¡Vamos, Nicola! ¡Dale, dale, dale! ¡Una va a tapar, Nicola! ¡Una va a tapar, Nicola! ¡Yo sé que sí! ¡Yo sé que sí! ¡Ay, no! Siempre pasa eso espera, presentí siempre pasa eso el que te salva en el partido y te mete en los penales el que se echa el gol pero es cantado es impresionante ¡Ay! se puede ir al medio y el otro pasó ayer o sea, pasó antes de ayer con River con el que hizo el gol para poder meterlo a los penales rojas después se echó el penal y aquí pasó lo mismo ¡No importa, Lolo! ¡Dale, dale, dale! ¡Así vendrá el sordazo de Quiñones! ¡Gol! ¡Vamos, Nicola! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Gol! ¡Bien! ¡Por poquito! ¡Oh! ¡Se la tapó casi el archivo! ¡La tocó! ¡Sí! ¡La tocó! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Por poquito! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Pasó Liga Perdimos en penales Pero no me importa No me importa nada Porque es como un partido emocionante Yo sé que los resultados importan para algunas personas Pero para nosotros haber llegado hasta acá Es realmente histórico Aguante cabros, aguante Nublense Que esto sigue Esto es por mi parte Pasa siempre en todos los partidos Que hacen los goles al principio Después es como una No sé qué pasa el destino Que son los que se echan los penales Pero bueno, Nublense hizo un partido Y súper inteligente Lo ganó, lo llevó a penales Pero en los penales, peor la historia Estuvo bien el arquero Estuvieron ahí, igual El arquero se tiró bien Nicola no pudo tapar ninguno Pero Nublense dio la cara Y lo llevó a los penales Pero lamentablemente perdió Nos vemos en el siguiente Dijeron que iban a ganar fácil Como con goleada Lo fue ocurriendo Sobre video